La mañana, una señal. Y después, no me digan que yo uso el aparato del Estado en contra de la DAVE. Estoy usando el aparato del Estado en favor de la gente. Buen día, amigos. El gusto de saludarlos. En este día gris, ¿soberá otra vez? Es una pregunta que inmediatamente uno se hace cuando, levantando la mirada, se encuentra con el cielo, lo miso que tenemos en este momento. Pero, ¿qué importa el arriba? Lo que está en juego es el aquí abajo, sobre la tierra, donde se dan tantos y tantos problemas de toda índole. Últimamente, cuando digo esto me refiero a las últimas horas, en Gran Bretaña, Boris Johnson, tan arrogante como se presentaba, ha tenido que admitir que lo del coronavirus es una cosa que no se puede manejar de otra manera que con la solidaridad de la gente. Aún con el gran sistema de salud que tienen en Gran Bretaña, por supuesto, debido a los tiempos laboristas. No será cuestión de Thatcher lo que tienen en ese sentido. Pero después de estar también como ocurrió con Donald Trump, Boris Johnson, el ministro británico, tras despreciar la importancia que podía tener el coronavirus, asume que esto es muy serio. Me parece que en ese sentido la Argentina ha tomado alguna ventaja sobre sí misma y con respecto también a otros países y que esto puede terminar teniendo el premio de que la Argentina sea de los primeros países que puede arrancar en un lugar interesante, en la tremenda, terrible carrera económica que vamos a tener inmediatamente después del paso del coronavirus. Y lo digo así porque entiendo que en algún momento esto se va a terminar. Siempre que llovió paró es el dicho y uno tiene que aplicarlo también en ese sentido con respecto a lo que sucede con este virus. Alberto Fernández está haciendo esfuerzos titánicos por ponernos a todos en vereda en el sentido de trabajar para que cada uno aporte lo suyo. Nosotros podemos aportar un comportamiento solidario a fin con lo que está pidiendo el gobierno, pero otros pueden aportar mucho más todavía y por eso es que dice que va a poner a la AFIP, a trabajo, a la defensa de la competencia, atenta a todos aquellos que aumenten los precios y que piensa usar el aparato del Estado a favor de la gente, lo cual parece algo inevitable frente a lo que pueden ser los excesos. Si se dispara la maldad, la malicia, el afán de ganar más todavía de lo que en tiempos normales, estamos en problemas y entonces hay que parar a la gente. Aquí va a surgir lo bueno y lo malo, lo que hace que la condición humana siempre sea valorable y lo que hace que la condición humana muchas veces sea despreciable y por eso es que hay que actuar de la manera más enérgica que corresponde por quienes están en condiciones de arbitrar en esos comportamientos humanos. Uno poco puede hacer con respecto a que el vecino no cumpla con ciertas consignas que se están dando ahora. Por ejemplo, si se viene del exterior, no cumplir con la cuarentena. Me parece que esto es algo que seguramente está en manos del Estado solamente que se pueda llevar a cabo. Así que en eso estamos, empezando la mañana con este cielo gris, con esas expresiones del Presidente de la República, con esa repercusión internacional que tiene el coronavirus y que ha puesto en vereda también a los británicos y esperando desesperadamente las noticias positivas. Una puede ser que se aquiete, que hoy en vez de 14 casos nuevos no tengamos ninguno. Esto es muy difícil, porque hay gente que ya tiene seguramente el coronavirus y todavía no lo sabe o aún no fue determinado. Durante unos días más habrá que pensar que siempre vamos a tener entre 5 y 15 casos que aparezcan nuevamente. Habrá un momento, y esto es lo que uno está esperando, en que cuando sean 90, nos quedemos en 90. Y de repente se hayan curado 5 o 10 y las otras situaciones estén sobre control y no muera nadie, teniendo en cuenta que el peligro fundamental es para quienes, si contraen el virus y tienen patologías anteriores complejas, están en mucho más riesgo todavía que las personas que no han contraído todo eso. Y por supuesto, estamos en función de la expectativa económica desesperada que también está provocando esta situación del coronavirus. Y todos estábamos a ser muy atentos, como pocas veces a lo que se nos dijera desde el punto de vista económico desde el gobierno. Vamos a generar un sistema de precios máximos a los cuales deberán comercializarse dentro del mercado interno, el cual será establecido por un periodo de 30 días, justamente para poder ir dando seguimiento a la situación de crisis y poder interpretar la situación que estamos viviendo y evitar que posibles prácticas especulativas que algunas se han producido en los últimos días generen un perjuicio claro en el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Esos precios van a estar referenciados con los precios que tenemos registrados en nuestra base de datos de precios claros con fecha 6 de marzo. Es decir, que si se produjeron en los últimos días algunas prácticas especulativas que incrementaron de manera infundada los precios deben ser retrotraídos con la referencia del día 6 de marzo en base a la información que tiene nuestra Secretaría de Comercio Interior. Los siguen tranquilos los funcionarios de ayer pero al mismo tiempo uno nota que han exprimido al máximo las posibilidades. No nos están privando de nada que pueda hacerse y creo que están cediendo cosas que son muy difíciles de imaginar que el gobierno y el Estado puedan entregar aún en circunstancias como estas no obstante lo cual están haciendo un esfuerzo descomunal y nosotros tenemos que aportar los que deben utilizar precios ya saben que tienen que retrotraerse al 6 de marzo cualquier aumento del 6 de marzo para acá es una infamia que se comete contra la población. Vamos también a renovar el programa Ahora 12 por un plazo de 6 meses vamos a buscar en este contexto particular también ver expandirlo hacia compras online de productos nacionales con énfasis en las pymes justamente en un contexto donde se va a restringir un poco la circulación de la población es un momento también para ver de qué manera sumamos algo de compras online de comercio electrónico muy focalizado en pymes en producción nacional para que de esta manera se fortalezca en este momento más difícil la demanda de este tipo de productos. El viejo y querido ahora 12 dándonos una mano en la voz de Matías Culpas cuando se presentó ayer junto a Martín Guzmán para traer una serie de medidas que cuando uno toma nota si usted va a la página a la tapa de página 12 de hoy se encuentra con todo lo que han hecho y es francamente extraordinario lo que se anunció en el día de hacer es un estado muy presente un estado muy presente lo que anunciamos aquí es un conjunto de medidas primero que buscan asegurar el ingreso de las familias y cuidar el trabajo y entre ellas lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento como los cines los teatros los restaurantes el turismo el transporte de pasajeros y de hoteles es muy difícil abarcar todo lo que anunciaron a la ciudad eso no lo quiero decir de memoria sería dificultoso porque las medidas eran una tras otra fue podría decirse apabullante y al mismo tiempo muy aliviador porque de veras que estamos acostumbrados a este tipo de presentaciones que dejan un gran desencanto y cuando se piensa en otro bono de 3.000 pesos para los jubilados cuando aparece la AUH nuevamente considerada como una manera de distribución lo de la AUH en los momentos buenos que ha tenido la Argentina hasta el 2015 y otra vez en estas horas es extraordinario como una manera de llegar con la mano extendida del Estado a millones y millones de personas lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento como los cines los teatros los restaurantes el turismo el transporte de pasajeros y de hoteles se va también a ampliar lo que se conoce como el programa de recuperación productiva va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto van a sufrir esos efectos van a enfrentar menor demanda lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores ayudando de ese modo a los empleadores se va también a reforzar el seguro de desempleo cuántas cosas hay que pensar ¿no? de verdad que estas últimas 24 horas han sido frenéticas porque uno tiene que atender qué cosas se resolvieron en el económico pero también atender aquello que hace a la lucha contra el coronavirus que tiene que ver con la distancia social que debemos tomar y en ese sentido también hubo que hablar muchísimo sobre el transporte en estos días que estaban pensados como un fin de semana largo pero tenemos que olvidarnos de eso qué se va a hacer esto es parte de un programa de un paquete integral y está relacionado a lo que se anunció esta tarde entre ellas medidas se anunciaron algunas para proteger a los sectores más vulnerables como la implementación de un pago extraordinario de la asignación universal por hijo que es equivalente al monto a un beneficio mensual de 3.100 pesos también las personas que hoy reciben una única jubilación o pensión mínima van a cobrar un adicional por una única vez de 3.000 pesos y se va a fortalecer la provisión de alimentos en comedores comunitarios y en espacios de contención de sectores vulnerables también vamos a aumentar en 100.000 millones de pesos el presupuesto para la inversión en obra pública esto va a estar destinado a obras viales de infraestructura económica de construcción y refacción de viviendas de construcción y refacción de escuelas y de turismo es asombroso sirve para también hacer un ejercicio nuestro de ciudadano de cuantas cosas que necesitamos cada uno de nosotros y que sumadas son miles pero miles de necesidades de distintas índoles que tenemos hay quien está reparando en eso tiene que haberlo tiene que ser así no se puede funcionar de otra manera les hablaba también de lo que tiene que suceder con el transporte este fin de semana que será muy distinto al que todos teníamos planificados hace 15 días frente a esa circunstancia que vemos que no ha habido la toma de conciencia suficiente de todos los sectores decidimos a partir de las 24 horas o mejor se van a volar hasta las 24 horas y andar trenes y micros de larga distancia hasta las 24 horas del día jueves van a estar funcionando a partir de las 0 horas del día viernes y hasta las 24 horas o hasta las 0 horas del día miércoles no van a poder volver a circular en toda la Argentina el día jueves ya empieza a regir la obligación de que en trenes el subte es la ciudad de Buenos Aires pero entendemos que va a tomar la misma medida que en el ámbito nacional y los micros o los colectivos de toda la AMBA también van a tener que restringir la cantidad de pasajeros a la cantidad de asientos que tenga cada amigo estamos hablando de todo tipo de pasajeros por supuesto los que estamos en la Argentina pero también aquellos que están desesperados fuera de la Argentina queriendo retornar por mil motivos mirá si les pasa algo estando ahí en los aeropuertos esperando en países que también están sumamente acechados imaginen ustedes que se detectara coronavirus en una persona en un aeropuerto o que se sospeche que alguien lo puede tener o que alguien tose de más ¿cómo lo estarán mirando? son miles de personas que están en estos momentos viviendo en aeropuertos tratando de encontrar la manera de retornar también es verdad que algunos tienen un poquito más de paciencia y se refieren a los call centers pidiendo la ayuda que solamente está dando Aerolíneas Argentinas nosotros ayer en una de las notas más importantes que hicimos este año hablamos con Pablo Seriani el presidente de Aerolíneas Argentinas porque hay más de 20.000 argentinos que están varados en el exterior y la repatriación es una tarea que solamente puede cumplir en la medida de sus máximas posibilidades y con un gran aporte de sus tripulaciones y de todos los trabajadores Aerolíneas Argentinas porque las demás empresas que son empresas famosas del mercado empresas que dependen del dinero empresas que jamás se endeudarían de una manera que no puedan después solventarlo para atender a sus propios pasajeros han sido dejados a la buena de Dios por todo tipo de empresas mientras que Aerolíneas Argentinas sale con la pregunta ¿dónde están los argentinos? y va a buscarlos hoy son los últimos vuelos regulares que se están realizando y en estos vuelos trajimos más de 5.000 argentinos de regreso a su casa en esto tenemos que agradecer fuertemente a los trabajadores de Aerolíneas que hicieron un esfuerzo realmente y un compromiso enorme y que siguen poniendo el hombro para salir de esta situación esta semana lo que tenemos programado son 5 vuelos especiales a las zonas de riesgo que son 3 vuelos a Miami el 18, 19 y 20 de marzo y 2 vuelos a Madrid para el 19 y 21 de marzo o sea que hoy se pone en marcha el primer vuelo el de 18 de marzo hoy es 18 con respecto a Miami 3 vuelos a Miami 2 vuelos a Madrid y luego seguramente habrá una programación todavía más importante no nos olvidemos que la tripulación tiene que tener también su coraje su deseo de prestarse de la mejor manera porque no se sabe qué es lo que se trae en el avión los aviones están preparados para ser aireados para todo lo que uno consigue como necesario en este caso pero hay que subirse un vuelo tras otro para traer gente es maravilloso que lo estén haciendo y se produjo un mensaje muy emotivo de un comandante de Aerolíneas Argentinas hablé al comandante Pedro Parrado quería saludarlos personalmente antes de desembarcar y decirle que tanto para mí para la tripulación y para todos los trabajadores de Aerolíneas eso un orgullo trabajar en la línea de la bandera también nos sentimos orgullosos que a partir del día de hoy Aerolíneas se lleva a la patria transportando a los argentinos que necesitan volver desde las distintas zonas afectadas les aseguro que todos vamos a ponerlo mejor para poder cumplir con esta operación por último les pido que cumplamos todos con la cuarentena aleatoria necesario para cuidarnos y cuidar a nosotros espero que pronto podamos volver a nuestra vida normal y mayores complicaciones les mando un fuerte abrazo y principalmente bienvenidos a la casa hay que ajustarse los cinturones ajustense los cinturones para viajar con el estado son pasajeros somos pasajeros del estado de alguna manera este tiempo será recordado en la valoración que del estado se puede hacer esto no lo puede hacer el mercado sencillamente el mercado está prensado para ganar no para perder y si fuera un empate tampoco le sirve el mercado tiene una voracidad y una ambición natural del hombre que quiere ganar aquí es el hombre que tiene necesidad de ganar por cualquier cosa que haga y esto casi que lo hemos comprendido definitivamente porque también cada uno de nosotros ejecuta una tarea dentro del mundo capitalista no hemos tenido aún lo que resongamos contra el sistema que no hay más remedio que asociarse ajustarse condoliéndose de las consecuencias a lo que es este mundo pero se le puede poner un dique y la mejor manera es un estado fuerte un estado presente y eso es cuando el estado actúa en nombre de la gente que decide que el estado es importante felizmente en la última votación cuando se votó a Cristina y a Alberto Fernández digo Cristina en primer lugar porque es el símbolo de lo que el estado puede dar se pensaba justamente en tener más estado hacía falta en cambio el que votó por más que estaba votando por el rumbo errático del neoliberalismo pero pretendía a eso seguir achicando el estado aceptar que no se puede vivir con déficit fiscal que es una de las caras que tiran encima de los países que llamamos emergentes mientras que nosotros se pueden permitir cualquier tipo de déficit empezando por los Estados Unidos que es una locura de déficit sostenido claro por todo su dominio por todo su ejército y porque se lleva al resto del mundo por delante pero en términos estrictamente económicos solo por eso puede sostenerse en función del brutal déficit que tiene pero como nosotros no lo podemos tener entonces la prédica permanentemente de todos los economistas es esa ahora han aflojado porque se dan cuenta que si todo fuera el mercado de ninguna manera se podría tirar tanto dinero pero si la cuestión fuera no emitir como si no fuera emitir traer la brutal cantidad de dólares pero que después se fugaron porque cuando se emite aquí dinero el dinero queda dando vueltas aquí es peso argentino cuando emiten dólares trayéndolos porque no es que se haya una maquinita en la Argentina se lo llevan inmediatamente y esto es muy duro de afrontar y es la verdadera tragedia que ya teníamos que enfrentar en la Argentina porque el virus de Macri había hecho un daño tremendo atroz y éramos todos convalecientes y algunos todavía pidiendo cama por como los había dejado el gobierno que terminó el 10 de diciembre y ahora vino ese otro virus que como dato positivo nos permite cotejar comparar que es el Estado para unos y otros que es el Estado por un tipo como Macri por ejemplo y que es el Estado para una persona como Cristina Fernández de Kirchner revisemos los gastos primero después revisemos a ver cuáles son los impuestos que estamos pagando primero empecemos por revisar los gastos porque allá han convertido gastos durante años bajo la lógica de el Estado es el papá vos que todo lo puede vos querés un subsidio tomá cachito vos también otro subsidio vos en tu trabajo venís y tu mujer y tu hermana y tu amante y tu tía no, eso no va más esta democracia que consigue el Estado como un promotor y un impulsor de políticas públicas contracíclicas en un mundo que se derrumba debe ser cuidado por todos este Estado no es de un partido este Estado no es de un gobierno el Estado es de todos los argentinos de los 40 millones y tenemos que defenderlo porque cada vez que el Estado se cayó cada vez se convencieron a los argentinos que el Estado era un estorbo o que el Estado era inútil después vinieron por el pueblo parece mentira que haya que decirlo ¿no? a mi me duele porque es como si no entendiéramos nada como si no nos diéramos cuenta que la asignación universal por hijo no estuvo nunca en los tiempos del mercado nunca cuando el mercado fue el que dominó años 90 comienzos de siglo usted vio que hubiera alguna atención para los chicos nada nada absolutamente y cuando en el 2009 se empieza a levantar cabeza y justamente mire después viene todo lo que pasó en el mundo se juntaron los dineros se sumaron los impuestos y se impuso por parte del Estado que entre 3 y 4 millones de niños tuvieran esa reparación imprescindible y necesaria lo hizo el Estado jamás lo hubiera hecho el mercado lo que nos pasa es que después nos olvidamos creemos que todo vino de arriba nunca tomamos nota de cuando empiezan las cosas millones de jubilados nuevos tienen que ver con el Estado el Estado es el que decide el gobierno que está a cargo del Estado es el que decide si el Estado tiene que amparar a las personas que quedaron afuera para que cierre todo con la gente adentro es el Estado no lo haría el mercado usted cree que al mercado le importa a alguno de los que no se jubilaron usted cree que alguna vez Macri hubiera jubilado a una persona que no pagó sus aportes y cuánto hubiera hecho por no darle lo que le correspondía a los que sí hubiesen pagado el aporte usted cree que el asunto pasa por pagar o no pagar el aporte si el que no pagó fue una víctima de las políticas de Estado que lo dejaron afuera o alguien quiere no tener un trabajo en blanco si las circunstancias fueran las mejores o nadie sabe que el futuro siempre llega y que arribamos a edades en las cuales la única solución es tener una jubilación siempre insuficiente pero tener algo de lo cual agarrarnos a manos es el Estado es el Estado ahora en estos días el que se presenta con sus funcionarios después de romperse la cabeza seguramente pensando qué podían hacer para aliviar toda esta situación a las fines el gobierno anterior las hubiera dejado en banda o no lo hizo con 25.000 que cerraron usted cree que se hubieran cerrado 25.000 empresas pymes cuando el Estado estaba en otras manos de ninguna manera no hubiera ocurrido ahora vuelve vuelven las repro vuelve la posibilidad de auxiliar a las empresas cuando están teniendo números que son plenamente insatisfactorios y entonces tendrían que eliminar gente de la plantilla hay que defender a esa gente caramba el coronavirus será recordado como una verdadera tragedia así lo sentimos todos de veras pero también como una oportunidad de pensar mejor al mundo esos hombres sentados ayer frente a la televisión que sin dramatizar nos estaban diciendo cuáles son los alivios que nos van a otorgar ese comandante de Aerolíneas Argentina orgulloso de ser un hombre de la línea de bandera que le decía a los pasajeros aquí están bienvenidos a casa todo esto es el Estado parece mentira que tengamos que pasar por estas circunstancias o que muchos se hayan olvidado y uno piensa se van a olvidar otra vez ojalá que no hay muchas diferencias el Estado puede estar mal administrado de vez en cuando el Estado puede ser paquidérmico en otras ocasiones el Estado tiene que ser remodelado reajustado en su manera de prestar servicios pero tiene que estar siempre presente si en el Estado no somos absolutamente nada los que vivimos en edificios siempre tenemos personas a algunas les gusta tener un poco de mando pero en general se trata de personas que son más dedicadas a los otros que uno mismo y que tienen ganas de estar en el consorcio y tomar medidas y cuidar y la mayoría entra y sale de los edificios se saluda con el encargado se hace amigo felizmente de los encargados pero no se ocupa de cada uno de los detalles hay alguien que lo está haciendo por nosotros ahora traslado en el edificio multiplíquenlo por millones y es un país esa gente que estaba ayer son los integrantes de nuestro consorcio se llaman Estado por eso cuando alguien dice coronando esto con la idea de que se trata de populismo pensar en el Estado de esta manera y dice aquel disparate que dijo Macri tenemos que estar preparados para saltarle encima intelectualmente en forma inmediata fenómeno que estamos viviendo como decía que recién comienza nos lleva al desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus que es el populismo realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro creen el equilibrio macroeconómico realmente compromete no solo el desarrollo sino el futuro básico de sus comunidades bien lo que dice Macri respecto a que el coronavirus no es peor que el populismo por el contrario es el disparate pero eso anida en el alma en su aprendizaje cuando él dice el Estado bobo lo primero que escuchamos hoy de él hay que tener cara todo lo que hicieron los Macri pero todo tiene que ver con el Estado es asombroso el Estado con el que pactaban acuerdos en los cuales sacaban enormes ventajas e influían en grandes niveles de corrupción y el Estado que luego cuando se apropiaron en tantos funcionarios desde la condición de presidente robaron de una manera tal que ahora nos encontramos también con una nota de Sofía Caram en página 12 de hoy no se la pierda en la que han encontrado equipos de ciber salud que estaban arrumbados el coronavirus podría haber tenido algún alivio también con esos equipos que estaban dejados de lado en la desidia brutal con la que gobernaron el gobierno gobernaron el país quiero decir de la desidia brutal